Todos dicen que es mentira, que te quiero, porque nunca me habías visto enamorado. Yo te juro que yo mismo lo comprendo, que por qué mi alma me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo sueños hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Tengo sueños hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Tengo sueños hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Tengo sueños hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Tengo sueños hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Tengo sueños hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Tengo sueños hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Tengo sueños hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. ¡Gracias! Gracias.